¿Qué te gusta? ¿Eh? Como estudiante de Santiago, pues esto es un emblemático mítico y... Bueno, de estudiantes de toda Galicia acabamos aquí siempre. Yo recuerdo perderme constantemente, que es algo que me pasa siempre en Santiago, perderme en el centro y ir tomando chiquitos en todas partes y llegar muy mal a casa. Eso es mi recuerdo constante de Santiago. No me puedo creer que está aquí. Todo tuyo, tipo. Todo Santiago es tuyo. Bueno, ya viste a Santiago, ¿no?, que está allí en su caballo. En la... Pero ese es de Santiago, ese Martín Pinari. ¿Es de Martín? Sí, sí. Me cago en la hostia. Lo siento, lo siento. Pero, tío, tú di que es Santiago y ya está. Es que aquí no te aburres de descubrir cosas, ¿eh? Es la cruce de la victoria, es la cruce de la victoria. Entonces, el perigo, cuando acababa de hacer el camino, quemaba aquí sus ropas, como diciendo que se desprendía de las malas cosas, ¿no?, ¿sabes?, de los malos pensamientos, de las malas privaciones. Fraga quería hacer un funicular de... Desde aquí, desde el tejado de la catedral, hasta la ciudad de la cultura. Vino la UNESCO y dijo, vale, si lo hacéis, os quitamos el rollo patrimonio de la humanidad, ¿sabes?, porque jodéis el tema. Encero, de Movistar Plus. ¡Gracias!